ordenador microsoft su fecha de creación fue en 1990 su inventor fue bill gates junto a su ya creada empresa microsoft corporation fue el principal dispositivo de salida interfaz que mostraba datos o información a todos los usuarios el costo en esa época para estos computadores rondaba los 398 dólares en el inicio de su distribución el diseñador de la máquina henry edward roberts que trabajaba en una empresa de calculadoras de esa época esperaba que vendieran 200 máquinas para lograr financiar el proyecto sin embargo a escasos días de estrenarse en las tiendas alcanzó a vender 5.000 unidades que le facilitaron no sólo cubrir los gastos sino realizar el lanzamiento de nuevos modelos a futuro hoy en día como ya sabemos las computadoras han evolucionado a gran escala y tenemos muchos modelos y funciones que han ido añadiendo las con el tiempo ya sea desde laptops que son la versión portable de un computador ordenadoras con el cpu integrado e incluso con pantalla táctil y periféricos inalámbricos